Bueno, Néstor, los lunes suelen ser siempre el comienzo del entrenamiento, una charla un poco más día de reflexión. No sé si hoy nos habla un poquito de los errores cometidos y sobre todo si el vestuario ha conseguido dar un poco con la tecla de qué es lo que nos está pasando últimamente. Bueno, a ver, nosotros siempre analizamos todo lo que ocurre de los partidos, vamos. Y bueno, creo que estamos en una situación en la que todavía está todo en juego, que seguimos conseguiendo conseguir el objetivo que tenemos. Y nada, es verdad que necesitamos una reacción cuanto antes para que no sigan pasando partidos y no sumemos y no llevemos a esos puntos que queremos tener. Pero todavía, pues como te digo, queda mucho por disputar y mucho por decir. Bueno, yo creo que la verdad que estamos como bastante concienciados de una competición contra nosotros mismos, que al final lo que haga los contrarios, nosotros sabemos en qué puntuación se va a manejar el playoff y ese es el objetivo. Entonces, al final lo que hagan los demás, ahora mismo nos da un poco igual, claro. Si es la última jornada, pues ya eso habría que verlo. Pero ahora mismo lo que queremos es conseguir esos puntos que nos permitan llegar en opciones de estar en playoff. Ahora, vamos, que no tenemos mucho en cuenta eso. Cada vez se suman más equipos a la pelea. Cada vez se suman más equipos a la pelea, ¿no? Bueno, el BN sí que ha recibido unos puestos. Hay un montón de equipos con 40 puntos, 41 o 42. Sí, sí, está siendo muy igualado y como dices, hay muchísimos equipos que están ahí con opciones del playoff. Y bueno, por eso te digo que no puedes estar fijándote que ha hecho este equipo el otro porque vienen otros por detrás y al final eres tú mismo el que tiene que conseguir esos puntos. ¿Habría un poco con una clave de tiempo que le pasa al equipo, sobre todo aquí en casa? No, si es que no creo que haya que buscar una clave o un hecho concreto de no es que está pasando esto y se vaya a solucionar. Simplemente, bueno, nosotros sabemos desde el principio de temporada o a lo largo de la temporada, quiero decir, no por estos partidos, pues que en casa necesitamos ser más consistentes. El hecho de los partidos es que los que hemos ganado, la mayoría han sido por goleada, pero cuando hay partidos disputados en la mayoría de los casos no hemos sido capaces de llevárnoslo. Y bueno, sabemos que esos problemas los estamos teniendo a lo largo de la temporada y estamos entrenando para mejorarlo, pero como te digo, no es nada puntual. Comentaron algunos compañeros estos días que los puntos que se pierden en casa estamos obligados a sacarlos fuera y que en la segunda vuelta, al punto de fuera, cada vez va a ser más difícil. Sí, hasta ahora hemos sido un equipo muy fuerte fuera de casa y esperamos hacer valer eso ahora en Mallorca para buscar la reacción lo antes posible. Y mientras tanto, pues seguir trabajando para cambiar la dinámica que estamos teniendo en casa, que no está siendo la que esperábamos. Perdió un poco, no sé, es que no la compostura, pero un poco el sitio del equipo a raíz de la expulsión del Elche, como que le perjudicó quedarse con uno más. No, vamos, yo no creo que a nadie le perjudique eso, y sobre todo cuando vas ganando 1-0. Pero simplemente pues nos dieron la vuelta al partido y ya te digo que bueno, que no, o sea, eso no es que nos perjudicas, pero nos dieron la vuelta al partido y sabemos que tenemos que trabajar en esas cosas. Sí, además tienen ahora partido en tres semanas y bueno, sabemos que no están en una buena situación, pero que tienen una plantilla muy buena y unos jugadores de muy alto nivel y que eso, que encima pues tendrán la necesidad, no más que nosotros, espero, porque nosotros lo necesitamos muchísimo, pero bueno, que va a ser un partido muy difícil y muy disputado. Ahora no terminan de salir de ahí, ¿no? Y con todos los esfuerzos que han hecho en invierno, siguen ahí abajo. Sí, sí. Ahí están. Es más complicado salir de ahí, es decir, la necesidad la tiene más el Mallorca, ¿no? Ahora mismo luchar por un objetivo ambicioso, por llegar arriba, que por salir del pozo y evitar el descenso, ¿no? No, para nada, vamos, la necesidad es la de cada uno, eso a mí, vamos, no sé qué grado de necesidad tendrán ellos, pero el mío es el máximo, entonces más que yo no tienen, eso seguro.